y y qué pasa aquí en la roya y de día de hoy vamos a hacer un sneak pic de clas royal vale las nuevas cuatro cartas y vamos a abrir el super magico esqueleto gigante 8 millones de euros bola de fuego y legendaria legendaria y eso es lo que va a aparecer lo veis ahí abajo luego aparecer y sabueso tío sabueso birros príncipe choza de duendes gigante ballesta en serio tiene legendaria peca clon y pandilla de duendes por nada vamos a abrir un cofre mágico ahora y después uno gigante uno de cada y no dio la par de más en serio tío otro sabueso vale torre bombardera lápida guardias y un lanzarroca venga ahora vamos a ver un cofre gigante como tole como toque legendaria chaval como toque me la río ropa de fuego y mosqueteras ballesta legendaria y y y y y pues de eso os vengo a hablar hoy de las cuatro nuevas cartas y la vamos a probar aquí en batalla y vamos a ver un cofre de elección es evidente tenemos que edad evidente príncipe todo muy evidente y por de a fuego está claro y a ver las dos legendarias leñador leñador lo imagino si leñador es mejor vale y ahora vamos a probar las nuevas cuatro cartas que os lo voy a explicando vale el mega caballero cuando cae vale hace como una una expansiva bastante buena cuesta siete el exil y encima hace un montón de daño ahí estáis viendo que la el de este volador no me acuerdo como se llama y es como cañón volador vale es como cañón nuevo el cañón nuevo es como un chispitas pero más de rato así hombre no hace mi vida no ya estáis viendo ahí estáis viendo al mega caballero y los globos el globo es el nuevo globo bombástico no sé cómo se llama ya la habéis visto al mega caballero lo que hace tiene mucha vida y eso tira ahora esqueletillos que está bastante chulo la máquina voladora es como el cañón lo estáis viendo pero aéreo y a ver si podemos soltar ahora un cañón vale después los murciélagos también lo tenemos por aquí y y vamos a intentar ahí estamos con la máquina voladora lo estáis viendo y vamos a tirar los globos esqueléticos por el otro lado ya veréis va a romper la vida entonces caen los esqueletos pa entonces como que caen cerca de la torre está bastante guapo y qué más os puedo decir a ver después están los los murciélagos que son muy buenos solo que son cuatro por el nerf y a ver vamos a ver cómo defendemos esto ya vamos a dejar de hablar tonterías que nos ganan brujita nocturna y mega caballero chaval a ver si podemos tirar el mega caballero por el otro lado exactamente y y y fijaos fijaos 3 2 1 hace bimbo acaba de quitar 500 la torre 500 chaval eso es pepinos que es un peca diría que es un mejor no un peca también es un muy bueno pero que es muy bueno como estoy viendo el cañón está nivel 1 y hace 100 de vidas tiene encima un escudo que ese escudo tiene la misma vida que el cañón por ejemplo si el cañón tiene 500 pues el escudo tiene 500 vale vale tiro la torre modo eléctrico otro modo eléctrico nada no 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 le sirvió para nada vale tiramos el mago eléctrico y ahora vamos a tirar ahí mira 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 pum se acaba de cargar al al mago eléctrico digo un toque lo acabáis de ver muy guapo todo chaval vale y como veis tiramos el cañón y hasta 12 segundos vamos a terminar la partidita con una nueva victoria 3 2 1 se acaba 2 a 1 ganamos perfecto no yo diría perfecto vale pues chicos podemos abrir los cofres de madera si toca legendaria 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 eh 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 he abierto como un montón de cofres y es la primera que me toca bueno vamos a abrir un cofre sobre el mágico gemitas brechas peca ballesta y tenemos legendaria vamos chaval que toque una de las nuevas se va a infernal bien bien oye otra legendaria vamos chaval vamos bandida otra bandida más bandidas mejor tornado lápida y no hay más legendaria y no hay más legendaria bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo de hoy que le deis un buen like que compartáis el vídeo y adiós